Este jueves y viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebrará la cumbre para la democracia que agrupará a líderes mundiales de la sociedad civil y el sector privado. El evento se realizará de forma virtual y tiene como objetivo trazar una agenda afirmativa para la renovación de la democracia y abordar las mayores amenazas que enfrentan las democracias actualmente por medio de una acción colectiva. En el marco de esta cumbre por la democracia que tiene lugar, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que aplicó sanciones a 16 personas y 24 entidades de varios países de Europa y del hemisferio occidental. Las sanciones se imponen a responsables de hechos de corrupción. Esto conforma el Decreto Ejecutivo 13.818 que amplía e implementa la ley Magnet Sky sobre rendición de cuentas sobre derechos humanos. Por último, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, aprobó el miércoles una resolución sobre la situación en Nicaragua al considerar que no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. El documento obtenido de una evaluación colectiva fue aprobado con 25 votos a favor, 8 abstenciones, 1 en contra, que fue el de Nicaragua y ninguna ausencia. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.